Bueno, aquí estamos con el presentador de televisión de contacto, Henry Butamante. ¿Qué fue, ñaño? ¿Cómo así por Bahía, qué tal? Perdóname que me quemé. ¿Cómo así por Bahía, ñaño? Porque siempre trabajo acá en un paseo de shopping, los fines de semana. ¿Qué haces acá? Acá, hay un show a las seis de la tarde, la ruleta regalona. Así que... ¿Y tú vas a regalar? A ti, a todos. Bueno, el paseo de shopping es el que regala, yo soy simplemente el intermediador, nada más. Háblase. Así. Vaya, por favor, a las seis de la tarde. ¿Cuánto haces? Si me haces ganar un premio, yo voy. Hasta dos mil dólares te ganas. ¿Cuánto me vas a hacer ganar? No, pues, pero es que la ruleta, porque tú me das la vuelta. Por eso no, pero yo que voy a estar ahí participando. Pero tú le das la vuelta a la ruleta y lo que la ruleta marca, que es tu suerte, te lleva. La ruleta también se la puede separar en corto. ¿En serio? Oye, bueno, ñaño, ¿cuánto año tiene la televisión? Yo, como quince, creo. A quince. ¿Y en qué programa no me ha trabajado? Estaba en contacto la mayor parte de mi carrera en Coavisa. Bueno, en la pantalla siempre me Coavisa. De ahí, sí he estado en otros canales de televisión, pero como asistente de producción, investigadora. ¿En pantalla no? En pantalla solamente Coavisa, nada más. Ya como unos catorce, quince años. ¿Siempre eres representador? No, reportero. ¿Primero reportero? ¿Te acuerdas cuando me entrevistaste? Claro, por supuesto. ¿Alguna vez? Muchas veces. ¿Me entrevistaste? Algunas veces. Y ahora te estoy entrevistando. ¿Y tú estás por acá en Manaví? Yo vivo acá en Portugués. ¿Ah, no te quedo? ¿Te casaste con una abogada? Con una abogada. ¿Y cómo vas con una abogada? Bien, años. ¿Te ha portado bien? Yo no sé. Los hombres no nos portamos bien. Así dicen las mujeres. O sea, que la abogada te ha perdonado algunas infidelidades. No, infidelidades no, pero. Ah, ok. No, uno no anda haciendo infidelidades, pues ya. Ah, ya, ok. ¿Y tú ya te casaste? Yo, yo me casé hace tiempo, ya no. ¿Eres soltero? ¿Eres como traga balas? ¿Eres como traga balas? Ahorita, por supuesto. Él es de la bala, él es soltero. Él es soltero y hago lo que yo quiero. El placer es muy bien conocer a los hermanos. Siempre solo lo veo en la televisión. Él es de la bala, ñaño. Quiero que me saluda a Caramelo, a Caramelo. Ay, ay, ay. ¿Es que me lo estás presentando o qué? Porque el man es famoso aquí en Manaví. Oye, él es soltero y yo es soltero, que nos casamos. Oye, no. Oye, ya va a venir, pues, ya va a entrar la... ¿Cómo que se llama la mujer de Dardo? Gabriela. Va a entrar. Gabi, estamos hoy, estamos hoy, hoy sábado. Bueno, no sé cuándo vea la entrevista, pero Gabriela ya el día lunes 29 de abril regresa al programa, imagínate. ¿Y qué tal, qué tal tu experiencia como presentadora de televisión? Excelente, súper bien. La verdad es que cuando tú, este, haces lo que quieres, lo que te apasiona, lo que alguna vez pensaste, simplemente lo disfrutas y agradeces, por supuesto, a Dios. Yo soy muy contento y feliz de ganarme la vida como alguna vez lo ideé, lo soñé en el programa, como presentador, como reportero, acá como animador, como diferentes, en diferentes áreas realmente, pero... ¿Tú soñaste ser presentador de televisión? Yo soñé trabajar en la televisión, realmente. Yo quería, yo quería desempeñarme como reportero de noticias, ese más o menos era mi camino, pero me he ido por otra rama en la televisión. Yo lo disfruto mucho, me gusta bastante lo que hago ahora, aunque no lo imaginé, pero pues bueno, la verdad es que me encanta mucho. Oye, bueno, ¿cuántos compañeros tienes ahí? ¿Cómo se llama el otro compañero? El país Ruvales. Salúdame, yo te veo un problema, yo te veo... ¿Por qué? Pregúntale mañana, cuando lo vea, oye, ¿qué problema tuviste con Mario Cabece? ¿Hace cuándo? Otra vez que fue grabada ya. Yo fui grabada ya, pero... ¿En qué proyecto? Fue grabada. ¿Así pasa? ¿En qué no es así pasa? Es que tú te quedaste dormido y llegaste tarde, algo debe ser, debe ser que llegaste tarde. ¿Por qué no es más? Es que dice que se molestó, pues, entonces tú llegaste tarde. No, se molestó por otra nota. Ya debo preguntar, ¿eh? Sí, pregúntale. Ok. Bueno, un saludo a todos tus admiradores. Un saludo súper grande a toda la gente de Manaví, a la gente de Ecuador. Ya sabe que por acá estamos, no somos guayaquileños o vinceños, somos ecuatorianos. ¿Y tú de qué partil? Yo soy de la provincia de Los Ríos, de Vinces. ¿De Vinces? Así es, pero bueno, en todo caso saludar a todos. Dice que las mejores mujeres le cortan en Vinces. Por supuesto, pero también en Manaví. En Manaví también, usted que vive, ¿hace cuántos años? Yo tengo 13 años que... Ya, pues imagínate, dime, tú debes saber si... Yo no veo, tengo ojos para mi mujer nada más. Para la abogada. Un saludo para Tragabala, ñaño. Castíguelo. Un saludo para Tragabala, por favor, también para todos. Nos vemos. Ñaño, que Dios te bendiga y muchas gracias por la entrevista. Grávame ahí un ratito. Gracias, ñaño, por haberme dado esa entrevista. Que Dios te bendiga, es chévere. Tengo que poner así porque se me están robando las entrevistas, los pillos. No te creo. No puede ser. Están en vez de hacer sus cosas, están robándome las entrevistas. Mándelos a trabajar, vagos. ¡Arrepiéntete, pecador! Gracias, ñaño. Y yo te bendiga. Felicidades, por la gente. No tiene, no... ¿Tiene foto, tiene foto? Ah, no tengo foto. No tiene foto, dice. Ya, chao.